Lo grabaré ¿Puedes grabar por favor? Para mi super registro ¿Cómo eres p***? Todo se está oyendo Este... ¿De dónde...? Ah, ¿tienes volumen? Con este lo puedes destapar Pero de abajo es más fácil este Lo de acá ¿Tienes volumen de esto o no? ¿Cómo de qué volumen? Sí ¿O sea que se grabaron lo que dije? Sí Son las 2, 3 de la mañana y seguimos en... Espérame, que de aquí no se puede Ah, no puedo ¿Qué le va a hacer este equipo? Te lo va a dar a ti, ¿no? Ah, esta es la sim, ¿no? El micro Sí, sí Sí ¿Y lo tengo que activar aquí? No, no es seriamente ¿Lo puedo activar en mi casa? Lo puedo activar en mi casa ¿Quieres llamarse la sim, sí? Sí Actívalo de una vez para que te lo lleves ¿Eo? Actívalo de una vez Lo activo en la casa ¿En la casa dónde vas a activar? En la computadora Son las 3 de la mañana, no me jodas Ya Bueno No, no me jodas No me jodas No me jodas Pero es la emoción ¿Verdad? No me jodas No me jodas No me jodas Entonces no pasa nada con la pila ¿Con respecto a...? O sea que es mejor activarlo y... o... llegar a cargarlo. No, no pasa nada. Ah, ya tenemos cable, ¿eh? Nada más para... Ah. Nada más para ponerle la... la impresión. Ah, ¿la sí? Por favor, ahorita me la llevo en el clip, ¿no? Me la van a dejar. ¿Ya lo puedo borrar, eso, no? Sí.